¿Parece el costo de para atrás? ¿Cuál? ¿Cuál? Esto, parece una mujer. Ojalá el sombrero. Parejera para atrás. Sí, parece una mujer. Parejo un mollo. Sí, claro. Mira, qué más sabemos, ¿por qué no tenemos? ¡Ostra! La brisita, eso no son los machistas. Acaricia mi sueño, el largo murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, ¿qué es cómo cantar? Esa quiesa de herida. Vos cada uno va a cantar la estrofa, uno va a cantar. Vamos a ir pasando, uno canta la estrofa. ¡Ah, pero está bravo! ¡Una tropa de muertos! ¡Vaya!